¿Cómo han mejorado las condiciones acá? Muchísimo. En estos últimos tiempos se ha visto el cambio total, digámoslo así. La estadía, los sitios de alocamiento, los arreglos que se han hecho dentro de las instalaciones, eso da para nosotros lograr realizar mejor nuestras operaciones. Listo, muchas gracias Don Ramiro. Pues aquí nosotros como institución estamos dispuestos a colaborar de 100%. Ustedes saben que cuentan con nosotros, tienen un sindicato que trabaja para ustedes. La idea es que nos informen compañeros y nos ayuden a trabajar, que nos retroalimenten para que podamos hacer estas labores. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Enrique Medina López, pertenezco a la empresa Star Energy desde hace aproximadamente 3 años. Pues le doy las gracias a la UTEN, los beneficios con medicamentos, donde tienen los convenios y también de los parques. La UTEN se cumple. Muchas gracias. 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 Gracias.